¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto me cuesta tenerte tan lejos? Esto sí va a durar tú y yo en la luna Vámonos de la bola Que solo quiero verte más Que ya no me sale a aguantar Y que quiero a tu boca llegar Esto ya no va pa' más Quiero tu mano tomar No es idea mía de esta fantasía Te quiero mi vida La realidad No aguante más mi vida este sentimiento crítico Y notico el modo que me hablan me deja ir loquísimo No pienso de más Prefiero esperar Lo auténtico hace lo místico Prefiero aceptar la realidad Que lo nuestro es bastante lógico Yo también quiero besarte Como tú me quieras a mí No tengo pa' qué ocultarte Siempre anda otra de ti Dímelo más ¿Y cómo sería? Tú y yo en la luna ¿Quién lo diría? Ando flechando si te encontraría Te pienso de noche Te pienso de día Vámonos de la bola Que solo quiero verte más Que ya no me sale a aguantar Y que quiero a tu boca llegar Esto ya no va pa' más Quiero tu mano tomar No es idea mía de esta fantasía Te quiero mi vida Es la realidad Tú y yo acá Tú y yo acá Solo nadie más Solo nadie más Esperando el momento Sintiendo que ya va a pasar Ya va a pasar Este es mi plan Este es mi plan Quiero hacer quemar Que se quede la luna Hasta arriba mi cama Síguete ya Sintiendo que ya va a pasar Sintiendo que ya va a pasar